En el puro parado se ve si el caballo es fino, decía mi abuelo. Bonito Ford Mustang, Ford Mustang 1984, plataforma Fox, que vamos a compartir hoy aquí en Cazadores de Clásicos. Mis amigos, ¿cómo están? Su amigo y servidor, soy Gabriel Arechega, Cazadores de Clásicos, con el gusto de siempre saludarlos. Gracias, mis cazadores, mis cazadoras, por acompañarnos a un video más de esta su casa, su canal, amigo. Aquí, recuerden donde a las joyitas del pasado, estas nostalgias sobre ruedas, aquí disfrutamos darles vida. Un robamiradas más aquí, un robamiradas más de aquí de cazadores, se los compartimos con mucho gusto, espero que lo disfruten. Bonito el potro, bonito el Ford Mustang, Mustang, recuerden, el caballito salvaje que nadie pudo domar. Así como decía aquel señor González Elizondo, de aquel negocio Mr. Mustang, hace 30 años, por ahí del 2007 todavía le compré un Mustang 65, un hatchback. Uf, ya llovió 15 años de eso. Miren qué bonito auto el frente. La década de los 80's, en su máximo esplendor. Toda la esencia de aquellos bonitos años, de aquellos vehículos que hoy, como les digo, pura miel, puro postre, pura nostalgia, sale de nuestro corazón cuando vemos estos autos. Pura nostalgia, puros recuerdos, pura admiración. Estos autos que hoy ya son todos unos señorones, autos de respeto, autos de tributo. Miren, de la plataforma Fox, de los frentes más, más bonitos. Este es 84. En aquellos años, fue el último Ford Mustang que se vendió aquí en México, en aquel mercado. De hace casi 40 años. Fue hasta 1994 que Ford nos levantaba el castigo y regresaba el potro a las calles de este país. En duda, miren qué impecables. Trae sus luces traseras, sus calaveras, una de las más bonitas. Miren qué bonitos costados, sus molduras. La defensa, tanto delantera como trasera, en impecable estado. ¿Qué opinan de la joyita? Vean esos costados, esas son sus puertas. Los rines, los expertos ya están preguntándose por qué no trae sus rines originales que sacó en esos años. Miren, este auto trae unos rines que no eran los originales y le quisieron conseguir los rines de agencia. Yo te lo puedo entregar con estos rines o con los de bolas, que son los que llevaba también en 1984. Ya sea el hard top o el burbuja en aquel año. Pero estos que son de 80-81 son muy, muy bonitos. Por cierto, los trae impecables. Miren toda la ceja del rin sin un solo detalle. Los cuatro. La tapa del centro muy completa. Y no podía faltar su BF Goodrich Radial TA, la legendaria, la que le queda a todo. Precioso el color rojo. Lo hace ver todavía más, pero más estelar. Sus espejos laterales muy deportivos. Algo que me sorprende a cazadores, mis cazadoras. Este vehículo de todos los detalles que de buen gusto. Todos sus aluminios, miren, en perfecto estado. Todos, pero todos los aluminios. Algo que es muy difícil restaurar o reponer. Aquí el mérito, que son los originales, que son los que van ahí, que nunca se han sido, nunca han sido restaurados ni pulidos. Puesto que todavía cuentan con su color del aluminio original. Ese anonizado, ese tono. Que una vez que los llevan a la pulidora, ya se ven muy brillosos, muy boleados. Vean qué bonita apariencia de auto. Ahí está. Un vehículo que luce y posa muy bien para el video del día de hoy. Una vueltita más y nos vamos al interior y no se diga su motor. Y si es posible, hasta acá juega. La antena original, miren, todos esos detalles. Parabris original, todos sus cristales, todos tipo Tintex. Que le dan más línea y más personalidad al vehículo. Miren. Eran vehículos originales. Ford, ahí dice, Tintex. Se veían verdes. Bonito, como si trajera su Ray-Ban. Parabrisas. Pues bueno, ha pasado el tiempo. Y está invicto a una grieta, una estrelladita. Este vehículo va a andar rondando, mis cazadores, precio. Nos lo trajeron nuestros amigos de autos selectos, Lázaro Cárdenas, de aquí de Guadalajara. Les mando un saludo a todo el equipo. Más o menos es un precio de $250,000 pesos. Sus emblemas, Mustang. Y no podía faltar su óvalo. Vamos a ver el interior. Paneles de puerta. Fueron tapizados con una tela muy bonita con la leyenda Mustang. Su caballito salvaje. Codera, descansa, abrazo. Seguros eléctricos, cristales manuales. Era muy común que los autos vinieran con cristales manuales en aquellos tiempos, en aquella década. De hecho, en 1984 fue el primero y el único gran marquise de los cuadrados. El último que se vendió aquí en México que venía con su... Con cristales eléctricos. Pero no obstante, también, también podías encontrar en el mercado mexicano cristal manual en un gran marquise. Yo tuve uno. En 1984, cristales manuales. Era muy común. La gente... La gente, ¿cómo les diré? De algún modo estaba acostumbrada a los vehículos que no venían totalmente eléctricos. Sus llaves, miren. Pasa el tiempo y no las han extraviado. Sus llaves originales. Así venía con esa leyenda. Autos finos. Ford y Mustang y Topaz venían con esta. Que la llave, la redonda, era muy diferente. Marquise Cougar, pura llave pequeña como esta. La cuadrada, sobre todo, era la del switch. Vamos a echarlo a andar. Miren qué bonito prende, miren. Sus agujas. Sus manecillas muy naranjas que le dan un toque de vehículo todavía más deportivo. Su tablero, un impecable estado, muy buen estado de conservación. Esos detalles así en gris que lo hacían, como les digo, un vehículo muy deportivo. Miren, sin duda, uno de los tableros más bonitos. Perdón por el ruido de la campana de la puerta. Sin duda, uno de los vehículos más deportivos. Y sobre todo, su tablero, miren. Precioso, parece de avión. Ahí marcaba, este venía a 180 kilómetros. Velocidad tope. Acá, gasolina. No andamos tan sobrados de gasolina, pero no pasa nada. Temperatura, el vehículo lo acabo de sacar. Todavía está frío. No quisiera acelerarlo tanto. No es conveniente. Ustedes saben que los vehículos que nos dejan aquí para su venta y comercialización en cazadores de clásicos, siempre les damos un cuidado óptimo. Aquí no cambiamos baterías, aquí no los abandonamos, aquí los cuidamos. Ni cambiamos piezas ni nada. Son muchos años, desde 1995, que me dedico yo de lleno a este tipo de mercado. A mis 18 años, empecé de lleno con esto, recuerden que es el legado de mi señor padre y sobre todo con la receta como él me la dejó por la derecha. Estaba diciendo que está frío, pero no me pude, de verdad, con tener ronca tan bonito, zumba tan sabroso, que es una delicia ir escuchando un 302 con esa tonada. Este tiene aire acondicionado, que no todos venían cerrados aquí, ni siquiera el panel traía estas rejillas para el aire acondicionado. Para el aire, un estéreo tocasinta de la época, pues, este venía con cassette y es como viene. Aquí venía su, aquí te decía todos los detalles y gasolina, agua, limpiadores, todo, algo que era un detalle muy moderno y su reloj cuarzo, cuarzo, era, pues, como les digo, como venían con la receta de los ochentas. Vamos a ver su motor, cazadores. Es una chulada estar compartiendo joyitas con ustedes. Estos vehículos, ustedes saben que es mi máximo, sobre todo, yo siempre me inclino por los autos de la década de los ochentas, porque a lo mejor es la que más, con la que más estoy familiarizado por mi edad, por mi infancia, porque eran autos que cuando yo era un chavo, pues, estos eran los de agencia, estos eran los inalcanzables, los de pudiente, los de papi, los de jefe, los de junior y uno, pues, nomás los veía pasar y, pues, ¿qué les digo, no? Hoy, aunque sea casi 40 años después, pues, ya uno tiene la oportunidad de disfrutarlos y creo que ahorita es cuando más, más, más valor es ese de estarlos disfrutando, porque ahorita ya son autos de tributo, autos de la tercera edad, autos clásicos. Aquí trae su, su plaquita, miren su piso, qué bonito está, qué completo. Su aluminio, que les comento, miren cómo, qué bonito brilla. No eran vehículos con una cajuela amplia, pero no obstante, algún equipaje, sí cabía ahí. Ahorita ya los equipajes, ya la gente, bueno, ya antes subías hasta cajas de huevo. Ahorita ya los aeropuertos, ya todo está tan limitado. El volante no se me vaya a pasar compartirles, que solamente el 84 es el que trajo este volante. Miren, era muy, muy, muy único. También el de cuatro brazos es muy bonito. El 84, como les comento, es de los más bonitos. Todos sus empaques, miren, de la puerta, desde aquí lo estoy viendo. Los estribos, alfombra original, en súper estado de conservación, miren, es alfombra original. Los tapetes son los originales, quien conoce no me dejará mentir, son los tapetes originales. Y miren, ni siquiera están desgastados. Y no se diga, la alfombra, la parte de abajo, miren. Todavía alcanza a brillar a sus casi ya cuatro décadas. El Mustang del día de hoy. Estamos sábado 27, quería subir el video hoy, mañana va a ser domingo. Todos estamos esperando la final del fútbol mexicano, la liguilla. Miren, yo no digo de qué equipo soy, ni a qué vale voy, ni cuál espero que gane. Acuérdense que aquí respetamos toda religión, política y sobre todo fútbol. Aquí nos damos cita para disfrutar de estas joyitas del pasado. Nostalgia total sobre ruedas. Ya lo demás se cocina aparte y ya es cosa de cada quien. Pero quería subir este video hoy. Vámonos poniendo al día. Estamos a 27 de mayo. Mayo voló, el mes se fue. Viene junio. De verdad, mis amigos de todo corazón, miren, con la mano aquí en el corazón. Les deseo que sea un muy buen mes. Que les vaya muy bien. Que se den las cosas. Que todo mejore. Y todo se dé. Hoy se fue mayo. Espero alcanzar a subir algo antes de despedir el mes. Pero como les comento, hoy lo quería compartir con ustedes. Porque mañana todos vamos a estar hasta el que no le gusta el fútbol. Creo que va a estar al pendiente de la gran final. Que gane el mejor. Mi respeto para todos. Miren qué bonito. Déjenme que pongo su varilla. Espérenme, denme un segundo. Ahora sí. Sin duda uno de los mejores motores que Ford vendió. El 5.0302. Lo trajo el Fairmont. El Mustang. Sí. Eran los de batalla. El 8 cilindros. Miren qué bonito. Parejito. Compresor. Aire acondicionado. Original. Recuperador. Miren todas sus puntas. Tornillería. Bastidor. Un auto invicto. Algún detalle. Acumulador. Nuevo. LTH. Nada que andamos a penitas. Bien. Su bahía. Su pared de fuego. Miren. Cero corrosión. Un auto de Guadalajara. Como les digo. El clima aquí era muy noble. Muy bueno. Muy agradable. Y en los vehículos. Nos hacemos a distinguir. Porque aquí. Pues. Los autos se conservaban muy bien. Esta fue la joyita del día de hoy. Gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado. Como les digo. Mis cazadores. Siempre buscando. Pura miel. Puro postre. Para sus ojos. Ese zumbidito. Que solamente un motor de estos. Lo puede dar. Saludos a mi amigo Lucio. Que lo vi por allá. Ayer. Me lo encontré. Un apasionado amigo. Me dio gusto saludarte. Me dio gusto coincidir. Aquí andamos. Haciendo. Lo que la vida nos puso. Lo que nos gusta. Y sobre todo. Lo que es un placer disfrutar. Y compartir con ustedes. Miren que bonita línea de auto. El color es único. Ese rojo. Con ese tono de interior. Contrasta. Precioso. Déjenme lo apago. Antes de. De. Despedirme. Les quiero comentar. Algo que no se me vaya a pasar. Miren. Le pusieron unos headers. De muy buena calidad. Vale la pena. Lo apague por lo mismo. Alcanzar a hablar un poquito más. Si te quedaste hasta esta parte del video. Te lo agradezco mucho. El vehículo te interesa. Y estoy seguro que. Que no me va a hacer quedar mal. Miren. Los. Son de esta marca. Les alcanzan a ver. Les hago su promoción. Buenos amigos. No tengo el gusto. Pero. Scorpion. Los mejores headers. Que le puedes poner un vehículo. Esos cuates han hecho mucho prestigio. Por lo mismo. Por la calidad. Cuando haces algo bien hecho. Con garantía. La mejor recomendación. Es la que es de boca en boca. Entonces. Esto no lleva costo. Yo no cobro. Ni por hacer videos. Ni por nada. O sea. Esto yo lo comparto con todo gusto. Agradecido estoy. Porque ven mis videos. Porque me siguen. Nunca pensé que el canal fuera. A tomar tantos seguidores. Ya llegamos a los 200 mil. Gracias. Y todo es gracias a ustedes. Espero seguir. Llegando a más casas. A más personas. A más apasionados. Por estos autos. Recuerden. Es lo que nos une. Y nos identifica. Pues con razón. Suena. Y zumba tan bonito. Pues sí. Zumba y suena. Con esos headers. De Scorpion. Motorcito 302. Y a lo que voy. Le repararon. Toda su máquina. Este es un vehículo. Que por puro gusto y placer. Lo agarraron a billetazos. Sin escatimar. Y miren. Vean los headers. Vean las llantas. Standard. Asientotes. 302. Una línea preciosa. Que nada te detenga. Por el camino. A levantar polvo. Con este hermosísimo potro. Del día de hoy. For Mustang. Para ustedes. De Cazadores de Clásicos. Me despido. Mi teléfono. 33-180-32-409. 33-180-32-409. Mientras sigan saliendo joyitas de estas. Yo tendré el motivo. Para seguir saludándolos. Les mando un fuerte abrazo. Y gracias por acompañarme. Soy su servidor. Cuídense mucho. Dios me los bendiga.